indebida de nombramientos cuando existe un interés personal busca inhibir cualquier acción o conducta particular que de manera excesiva otorgue beneficios a cualquier familiar de un funcionario. Por eso ahora nosotros vamos a presentar esta iniciativa a través del senador Cruz Pérez Cuellar. Asimismo también vamos a presentar una iniciativa por parte del senador Ricardo Monreal para que se regule las actividades de cabildeo en el Congreso de la Unión. Es casi del conocimiento de todos que cuando les interesan a muchas empresas o algunas otras personas intereses con alguna iniciativa en concreto vienen al Senado, a la Cámara de Diputados, una donación de un reloj, invitan al café. En fin, se vuelve un cabildeo sin reglamento y hay países en América Latina y en el mundo que se regulan los cabildeos y en ese sentido se va a presentar una ley para regular el cabildeo en el Congreso de la Unión. También queremos comentar que la senadora Marta Lucía Michel Camarena presentará una proposición con punto de acuerdo donde se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a presentar un plan emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia en la entidad. Por eso hoy la senadora Marta va a presentar esta iniciativa. Pero antes de darle la palabra a la senadora, le solicito al senador Cruz Pérez Cuellar. Ah, le habrá, va a presentarlo. Entonces, sería la senadora Marta Malú Michel quien nos hará nuestra comentario. Compañeras, compañeros, gracias por estar aquí. Quiero informarles que en efecto presenté un punto de acuerdo para solicitarle al gobernador de Guanajuato que presentara un plan emergente de seguridad ante los acontecimientos violentos, las muertes y la situación insoportable ya, intolerable de inseguridad en el Estado. Pero hoy tomé la decisión de solicitar la renuncia. Se acabó. Vamos ante los acontecimientos realizados el día de ayer. Estoy solicitando la renuncia del Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, la renuncia del Secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato. Fueron ratificados. Eso quiere decir que conocen el Estado, que saben la situación específica que vive Guanajuato. Y ayer, a unas horas de tomar protesta, la presidenta municipal, esposa de nuestro candidato, asesinado brutalmente durante la campaña, su director de seguridad pública es asesinado en Apaseo El Alto. Son ineptos, son incapaces y algo hay atrás para que los hayan ratificado. Guanajuato no aguanta más. Fui muy educada, fui políticamente correcta, le ofrecí el beneficio de la duda. Se le ofrecimos varias, la senadora Antares y su servidor. Ya estuvo bueno. Tiene que renunciar ese Procurador. Tienen que pedir asesoría nacional, internacional. Hay gente más conocedora de estos temas, gente más experta en estos temas que ese Procurador y ese Secretario de Seguridad que han demostrado que no tienen idea de nada. No pueden enfrentar la delincuencia organizada. No saben hacerlo. ¿Por qué ayer se asesina a un compañero nuestro, aunque no lo fuera, en el municipio que hubiese sido a partir del día en que tomó protesta el gobernador, todos los muertos y las muertes son a cargo de ese gobierno? Entonces, aquí está nuestra solicitud. Que renuncie Carlos Amarripa. Que renuncie Alvar Cabeza de Vaca, Secretario y Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato. Paz para Guanajuato. 8 mil 131 asesinatos en la historia de Guanajuato durante la gestión de Miguel Márquez. Ratifican a estos dos y ahora vamos en 8 mil, casi 9 mil. ¿De qué se trata? Vamos a pedir, por favor, cuentas. ¿Saben qué? El punto de acuerdo que ahí está en la fila y que hoy se va a presentar del plan emergente, la verdad ya no es ni necesario. Ya es mejor que renuncien estos dos y que el gobernador venga y solicite ayuda a todas las fuerzas, a quien quiera. Porque además en Apaseo del Alto, déjenme decirles, es mando único. Ni eso supieron hacer, ni eso supieron hacer. Entonces, la verdad hemos sido consecuentes, hemos sido políticamente correctas, hemos acompañado al gobernador en sus decisiones, pero no podemos permitir. Vean lo que pasó en la carretera federal hace una semana. Por perseguir a delincuentes, se incendiaron carros, se agredió contra la ciudadanía en las carreteras, mientras estaban persiguiendo a los delincuentes. En el mismo municipio, camino a Jerecuaro, camino a Paso del Alto, toda esa zona está infestada de delincuencia organizada. Y, hombre, dijeran, Iztapalapa, hombre, que es grandísimo, que tiene una cantidad de habitantes. ¡No, hombre! A Paso del Alto es pequeño, es una comunidad pequeña. Podrían perfectamente identificar quién transita, cómo transita, dónde viven, con quién se juntan, y no lo han hecho. Compañeras, compañeros, yo soy responsable de lo que digo, pero el jefe de la seguridad en Guanajuato es el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Y sus elementos no lo quieren, lo odian, porque no trabajan. No trabajan en favor de la seguridad. Así es que solicito la renuncia de Samarripa, solicitamos la renuncia de Álvar Cabeza de Vaca y que pida ayuda. Y tercer asunto, seguridad para la presidenta municipal, María del Carmen Ortiz. Seguridad para su cabildo y seguridad para la ciudadanía en Apaseo el Alto. Ahora resulta que Apaseo el Alto, un espacio que era realmente un espacio, una comunidad, comunidades de paz, se han vuelto las más inseguras en Guanajuato. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta con respecto a Antares? Perdón, voy a darle la palabra a nuestra compañera senadora Antares. Muy buenos días. Efectivamente, yo estuve ayer en la toma de protesta del ayuntamiento de Apaseo el Alto a las 10 de la mañana. Allí conocí al hoy Oxiso y él, junto con otros miembros del ayuntamiento, me solicitaron que les ayudara a gestionar una cita con el secretario de Gobernación para atender los asuntos relativos a la seguridad pública de Apaseo el Alto. No alcancé a llegar con el mensaje. Estaba yo todavía en la inauguración del Festival Internacional Cervantino con el gobernador cuando me notificaron que acababan de asesinarlo. Se lo dije al gobernador en ese momento, entiendo que le dijo a su secretario de Gobierno que tomar acciones. Hasta hoy no hemos tenido una respuesta hasta estas horas. Es lamentable que estos hechos ocurran, no sólo por el director de tránsito de Apaseo el Alto, que fue asesinado, sino por los miles de guanajuatenses que han sido asesinados en los últimos meses. Hemos estado exigiendo resultados y no ha habido nada. Una estrategia de seguridad emergente. No tenemos tiempo. Están las vidas de los guanajuatenses en riesgo constante. No ha habido respuesta. Hay un repudio generalizado en el estado de Guanajuato a los dos integrantes del gabinete que acaba de mencionar mi compañera Malú Mícher, Samarripa y Cabeza de Vaca. La ciudadanía de Guanajuato demanda la renuncia. Y nosotras hacemos voz de esta ciudadanía, somos la voz de esta ciudadanía para solicitar que se tomen acciones de inmediato, se remuevan estos funcionarios y se hagan estrategias de seguridad que realmente protejan a las y los guanajuatenses. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto. Sí, senador. Les pregunta Claudia Guerrero, de Reforma. Gracias. Buenos días, senadores. Yo les quisiera preguntar sobre otro tema que se da a conocer el día de hoy y pedirles una opinión sobre esta decisión de la Cámara de Diputados de aumentarse los apoyos para el pago de la gasolina y saber aquí en el Senado de la República cuánto recibe cada uno de los legisladores, en este caso de Morena, por ese concepto. ¿Recibimos? ¿Recibimos? No, 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 no recibimos. Bueno, al día de hoy el grupo parlamentario de Morena no hemos recibido por concepto de gasolina, por concepto de este rubro, no lo tenemos. ¿Se les informó si posteriormente se les va a dar? Seguramente nos van a informar, pero todavía no tenemos esta información. Ya teniendo la información en su momento, se los vamos a dar a conocer públicamente a todos, porque queremos transparentar en Morena todo lo que hoy recibimos. Como ustedes saben, tenemos un plan de austeridad que se ha presentado y vamos a ser muy claros, transparentes. El grupo parlamentario tiene ese objetivo y lo vamos a realizar en su momento. Con mucho gusto. Gracias. Les pregunta ahora Juan Carlos Villarroel, de la agencia Notimex. Gracias. Buenos días, senadoras, senadores. Quisiera preguntarles a las senadoras que nos hablaron del tema Guanajuato, dos precisiones. Por un lado, si nos pueden proporcionar el nombre del director de tránsito que fue asesinado. Y por otro lado, pues hablaba la senadora Antar de que el propio director le pidió el contacto con el secretario de Gobernación. Evidentemente la cita no se puede hacer, es obvio, pero de cualquier manera hay posibilidad de que ustedes acudan al secretario de Gobernación en este grito desesperado de urgencias sobre el Estado. Por favor. Sí, quiero decirle que el nombre del compañero acaecido es Santos Alonso Cerrito. Santos Alonso Cerrito es director de tránsito y transporte municipal en el municipio de Apaseo del Alto, Guanajuato. Gracias. Y la presidenta municipal es María Carmen Ortiz. Gracias. Sin duda, nosotros estamos ya buscando el apoyo de la Secretaría de Gobernación actual porque se tiene que hacer algo. Es importantísimo salvaguardar a todo el ayuntamiento de Apaseo del Alto porque la presidenta y ellos están en riesgo, sin duda. Ya han tenido contacto. Estamos en eso. Ahorita vine porque estamos precisamente en ese tema. De inmediato tomamos acciones para buscar apoyo anoche en cuanto nos enteramos del asesinato y estamos ya en pláticas. Gracias. Ok. Muchas gracias. 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 Buenos días. Solo para pedir ya por último al senador Cruz Pérez Cuellar para que nos haga uso de la palabra sobre el tema que va a presentar. Bueno, pues primero solidarizarme con mis compañeras de Guanajuato y reiterar esta exigencia de justicia. Y me retiré porque ya presenté la iniciativa. Es una iniciativa que pretende reformar los artículos 110 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para evitar el nepotismo. ¿Qué buscamos? Porque hay prácticamente un escándalo de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación. Diversos estudios lo demuestran. Y bueno, tenemos que ir acabando con estas prácticas. Lo que pretende la iniciativa es, primero, que cualquier interesado que desee ocupar un cargo o una plaza en el Poder Judicial de la Federación deba presentar una declaración de intereses en donde nos diga no solamente para qué empresas ha trabajado, qué intereses puede tener, sino qué vínculos familiares tiene por afinidad o con sanguinidad dentro del Poder Judicial de la Federación, que lo exprese con toda claridad. Y en segundo lugar, en el 131, pues que sea causa de responsabilidad de un servidor público del Poder Judicial el favorecer de manera indebida a un familiar en la resolución de un caso o en la contratación de un cargo. En este sentido, el Grupo Parlamentario de la Morena sigue avanzando en la búsqueda de acabar con el nepotismo y de que el Poder Judicial de la Federación entienda que el primero de julio más de 32 millones de mexicanos votamos por una transformación que no debe llegar solamente al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo. La cuarta transformación y el cambio que los mexicanos exigen tiene que llegar también al Poder Judicial de la Federación. Eso es todo. Gracias. Senador, una pregunta. ¿Tendrá algunas cifras de la dimensión de este problema al interior del Poder Judicial? Y bueno, ¿y cuál es dentro de la iniciativa? ¿Cuáles serían las sanciones que se están proponiendo? Bueno, el estudio, más que entregué la iniciativa, habla de que hay alrededor de más de un 60% de jueces y magistrados que tienen familiares por afinidad o consanguinidad dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la sanción? Nada más no se establece una sanción específica, más bien se establece una causal. Es decir, una manera de que haya también responsabilidad para un juez o un magistrado tiene que ver con que quiera favorecer de manera directa a un familiar, ya sea en la contratación o bien en la resolución de un caso, que serían dos cosas distintas. Básicamente eso es lo que pretende la reforma. Sería todo, senador, senadora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.